Eres la razón De esta canción La que inspira mi corazón Porque solo tú Supiste dar La confianza para luchar Gracias doy a Dios Por tu amistad Por la alegría de encontrar Ese gran amigo Que hay en ti Por eso hoy Yo canto para ti Gracias doy a Dios Por tu amistad Por la alegría de encontrar Ese gran amigo Por la alegría de encontrar Por la alegría de encontrar Miную Mi Mi Gracias por ver el video.